¿Recuerdan esa clásica película de los 70 para niños acerca de un cerdo y una araña? Sí, la telaraña de Charlotte. ¿Recuerdan que nos hizo ganar mucho dinero? ¿Qué quiero decir? ¿Que recuerdan que terminó en suspenso? ¿Qué quiere decir con eso? Yo no recuerdo. Tú recuerdas. ¡Así es! ¡Mucho suspenso! ¡Han pasado 30 años! ¡Todos quieren saber qué le pasó a esa araña! La araña muere, Ethan. Oh, yo no la vi. Pero tiene razón en algo. Todos se preguntan qué pasó después. La primera película no fue lo suficientemente satisfactoria. El mundo necesita una secuela. ¿Quién vería eso? ¡Y tres años después podríamos hacer una versión live action! Ahora hablas mi lenguaje, Ethan. Todos los demás están despedidos. Por alguna razón, los productores de cine y los directores piensan que los niños son estúpidos y no saben lo que es buen contenido. Probablemente piensan que mientras un show de niños sea una caricatura y se mueva, lo amarán. Bueno, esa no es la verdad, Hollywood. Las caricaturas no tienen que moverse. Pero sí tienes que crear personajes carismáticos y un argumento que tenga sentido. Las únicas personas que saben qué quieren los niños hoy en día son los youtubers. Tengo razón, jóvenes. Hashtag Lit Pokémon Go es la onda. Pensaba que tenía estándares bajos cuando era niño. Pero a veces veía una serie e incluso yo pensaba, esto es raro. ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué los animales están cantando? Una de mis series favoritas de pequeño era Yu-Gi-Oh! Incluso he vuelto a ver algunos episodios mientras trabajo en los videos. No porque ahora me gusten, sino porque es un buen sonido de fondo. Y a veces dicen algo tan estúpido en el show que resulta ser bueno. Moguba, ¿qué te digo siempre? Si a la primera vez no te llegas, ¡blaza con tus ojos blusas de nuevo! De todos modos, como ahora soy un adulto, compré y enmarqué tres cartas de Yu-Gi-Oh! Y vaya que son pequeñas que ni siquiera caben en el marco. Ni siquiera sé por qué Yu-Gi-Oh! me gustaba tanto. Era básicamente personajes de anime jugando el mismo juego de cartas una y otra vez. Yu-Gi-Oh! estaría perdiendo, daría un discurso acerca de la amistad o el corazón de los naipes y luego jugaría la carta Yu-Gi-Oh! tiene que ganar. Y la mayoría de veces ni siquiera respetaba las reglas. Luego toma, repite esa fórmula por 200 capítulos más y 4 spin-ups y tienes tu propio anime exitoso. Creo que Yu-Gi-Oh! era el primer indicio de que los canales gamers iban a volverse algo importante. Los niños simplemente aman ver a otra gente jugar. Porque ellos apestan. Suficiente de caricaturas japonesas. Si Yu-Gi-Oh! fue capaz de mantener mi estúpida hiperactividad concentrada, entonces, ¿qué series pensaba que eran raras aún de pequeño? Tengan en cuenta que las opiniones son de alguien que pensaba que las secuelas de Star Wars eran buenas. Así que... ¡Hay que tomárselo a la ligera! Teenage Mutant Ninja Turtles Para ser justo, nunca he visto un episodio de Las Tortugas Ninja. Por lo que me han dicho, es una buena serie. Pero solo el concepto fue suficiente para que mi cerebro de niño pensara ¿Este show es tonto? No lo voy a ver. ¿En serio? ¿Tortugas Ninja? Es un poco raro, ya que las tortugas son muy lentas y no muy acrobáticas. Help! I'm a turtle and I can't get up. ¿Son mutantes? Bueno, supongo que eso tiene sentido. ¿Y son adolescentes? Los adolescentes son malos conmigo. Allí es donde pongo un límite. Esos son tres adjetivos que no pertenecen a una misma oración. ¿Y llevan el nombre de artistas famosos del renacimiento? ¿Por qué no les ponen nombres normales de tortugas como... Sheldon? ¡Como sea! Vamos a ver un show acerca de japoneses que juegan cartas. Solía pensar que Las Chicas Superpoderosas era una serie para neñas, así que nunca la vi. Pero luego se hizo un reboot y todo el mundo en internet decía lo mucho que le gustaba el show original y todo lo que podía pensar era si tan solo no hubiese sido un bebé sexista. ¿Recuerdan Subumafu? Subumafu era este show de PBS Kids donde un lémur y estos dos hermanos llamados los hermanos Krat le enseñaban a los niños todo acerca de los animales salvajes. Siempre pensaba que los dos hermanos se llamaban los hermanos Kaka. Y recién me aprendí sus verdaderos nombres justo ahora que busqué cómo se escribía Subumafu. Además tienen un sitio web y se ve así. Como sea, uno de los episodios era acerca de los huevos. Los hermanos Kaka hablaban sobre los diferentes tipos de huevos que ponen los animales y el lémur pregunta ¿Qué se sentirá ser huevo? Y de repente uno de los hermanos Kaka simplemente aparece en un huevo gigante y dice ¡Está muy pegajoso aquí dentro! Y trae pizza con él. ¡Pizza! Vi el episodio cuando era pequeño y tenía dos simples preguntas. Uno, ¿Cómo entró al huevo? Y dos, ¿Qué puso el huevo? Mientras más lo pensaba me sentía más raro. Así es como los fetiches empiezan, PBS. ¿Pueden creer que mi hermano está dentro de este huevo? Ahora, cuando pienso en películas que eran raras de niño la primera cosa que viene a mi mente son esas malditas películas de un cuento americano. Son acerca de un ratón que quiere emigrar a Estados Unidos. Buena suerte haciendo un reboot en 2019. ¡Malditos ratones sucios! También tengo que hablar acerca de esas malas secuelas de Disney. Son todas malas. No me digan ¡Oh, ya pensé que la serenita 2 era buena! ¡No! ¡Son todas malísimas! Mi menos favorita es el jorobado de Notre Dame 2. Recuerdo esa vez que vi las dos películas seguidas y recién habiendo visto la primera y luego viendo la primera escena de la segunda pensé ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Debería llamarse el jorobado de Notre Tonto! Sé que estas secuelas de Disney eran solamente una manera fácil de Hollywood para ganar dinero. Pero piensa lo mucho que pudieron haber ganado si tan solo hubiesen hecho buenas secuelas. Había esta otra película llamada La Espada Mágica. Y de pequeño me gustó mucho esa película. No era mi top 10, pero no estaba mal. Estaba también este grifo que pensaba que se veía genial y tenía una voz graciosa. Como sea, estaba esta parte de la película que si ya la has visto probablemente sabrás de lo que te voy a hablar. Cuando un dragón de dos cabezas canta una canción de cómo desea ser separado del otro dragón. Hay muchas cosas malas con esta canción. No quiero adentrarme mucho, pero en una parte se visten como Chur y Elvis por alguna razón. Excepto los niños que vieron esto o eran muy jóvenes para conocer o importarles a estas personas. Y cualquier adulto mirando esto con sus hijos pensaría, esto es incómodo. Tengan en cuenta que se necesita un equipo de personas para animar algo como esto. Esta canción tuvo que haber pasado por múltiples bien pagados escritores de canciones profesionales. Y todos tuvieron que haber visto los guiones y decir, sí, definitivamente es una buena idea. La última película que había bloqueado en mi memoria es La telaraña de Charlotte. 2. La gran aventura de Wilbur. No creo que suficientes personas estén hablando sobre esta película. Pensaba que la primera película era una clásica historia acerca de un cerdo que engañaba a la muerte porque una araña nerd se apegaba de él. Y también quiero hablar sobre esa escena en la primera película donde Wilbur se entera de que los granjeros van a matarlo así que empieza a gritar No quiero morir. Sé que este cerdo no es real. Pero esta fue la situación más cercana a Volverme Vegano. La secuela es exactamente como te esperarías. Una secuela hecha 30 años después que la original. Cambiaron mucho el diseño de los personajes. Supongo que las celebridades se siguen haciendo cirugía plástica. ¡Mira cómo hicieron verse a Charlotte en la secuela! La razón por la que menciona esta película es por una escena llegando al final. Había un personaje que no podía encajar con los otros animales en la granja. Era una oveja negra. Literalmente una oveja negra. Estaba condenada a ser marginada desde el principio. Y luego un zorro tiene un número musical, ataca a la granja y va tras la oveja negra. Pero no solo la mata y se come a la oveja negra justo ahí, no, no, no. En cambio la secuestra o oveja secuestra a la oveja y la lleva a una casa abandonada. Como cualquier zorro haría. Y luego, no sé si estoy malinterpretando esto o algo por el estilo, pero viendo esta escena sentía unas extrañas vibras no muy amistosas. El zorro básicamente le dice a la oveja ¡Oh, voy a comerte! ¡Oh sí, voy a comerte! ¡Te voy a meter en mi boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo cómetela! ¡Deja de lamer tus labios! ¡Miren lo que hace con su cola y díganme que no sienten algún tipo de tensión sexual! Hasta hay una parte donde la oveja trata de escapar pero el zorro la arrastra de vuelta abajo. ¿A dónde crees que vas, ovejita? Me volveré furry. Si te incomoda esto, no te preocupes. Yo también lo estaba. Y por suerte, ya terminamos. Esas eran todas las películas y series que no había bloqueado de mi memoria lo suficiente para contarles. Le pregunté a un amigo qué películas lo incomodaban de pequeño y me dijo que el jorobado de Notre Dame... ¿Qué, qué estás diciendo? ¡Era una película excelente! ¡Sube a mi nivel, novato! Solía mirar zorros seducir sus alimentos antes de devorarlos. Hola. La animación que acabas de ver no es de mi autoría. Pertenece a The Odd One's Out. Su canal y redes sociales estarán abajo en la descripción. Si deseas más doblajes como estos, déjalo en los comentarios. Con gusto los leeré. Gracias por ver. ¿Were there any movies o TV shows that weirded you out as a kid? Write it down in a journal and give it to your parents and blame them for letting you watch television. Okay, so I got some Christmas merch up in the merch store, so if you want to support the channel, that'd be nice. I think they look cool. Since this video came out so late, the Black Friday sale that would have come on on Black Friday is now going on right now. From today until Friday the 1st. So, you know, if you wanted to get your mom a Christmas present now, it would be a good time. Link in the description or... BAM! Link to it in the end card. So what's with all these different colored penguins scrolling by? Well, if you follow me on Twitter, you'd understand it. Yeah, I'm begging for Twitter followers, but I'm trying to get verified here. Also, I have some full-time colorers now, so thanks guys. And remember, seatbelts save 15,000 people every year, so wear them.